Bueno, quiero iniciar esta charla con este artículo. Este artículo me llegó, es una imagen, no es un artículo. Me llegó en... Me llegó en la mañana. Es que no estoy compartiendo mi pantalla completa ahorita. Ahorita lo pongo. Sí. Entonces, este... Esta imagen, les digo, me llegó hace rato que hacía el mediodía y habla un poco de la ciencia social computacional, obstáculos y oportunidades. Es un artículo que salió en la revista Science. No lo he leído completo. Les digo que apenas hoy me llegó. Les recomiendo que sigan ese canal en Telegram. Se llama Complex Systems Studies y comparten buenas cosas. ¿Por qué quería iniciar así? Porque, bueno, este tema de la ciencia social computacional está en mucho desarrollo ahorita, ¿no? Y está súper padre el panorama. Es muy emocionante para nosotros que nos gusta hacer este tipo de cosas. En donde yo trabajo cada vez es más común oír, oye, necesitamos un científico de datos. Oye, necesitamos alguien que sepa de Hadoop. Oye, necesitamos alguien que sepa de Spark. Oye, necesitamos... Vamos a armar un ecosistema Hadoop para reconectar los datos del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y está padre y es motivante. Pero dentro de este mismo ecosistema, dentro de este mismo entorno de investigación y eso, hay cosas que no se han hecho y que a mí personalmente me gustaría que empezaran a tratarse más en estos espacios, en estos foros, incluso entre amigos, ¿no? Entre colegas que gustamos de hacer este tipo de cosas. Bueno, antes de empezar unas aclaraciones, ahorita no vamos a hablar, no vamos a hacer nada técnico, no vamos a hacer código y eso. Va a ser más como una charla de café, de esas que tienes en las horas libres con tus amigos. O eso espero que sea, porque la verdad es que participaciones y eso van a ser hasta el final. La postura que presento no necesariamente es la única ni la mejor, pero mi objetivo es promover una reflexión, debate y quizá investigación. Hay muy pocos trabajos formales sobre análisis de riesgos de emplear inteligencias artificiales, por ejemplo, de darles poder, porque indirectamente les estamos dando poder a las inteligencias artificiales. Sobre todo cuando se trata de política con inteligencia artificial y ese tipo de cosas, nos ayudan y sus productos son insumos para tomar una decisión que al final se ve e impacta a la sociedad, ¿no? Y creo que todos hemos sido muy testigos de ello ahora con la pandemia y eso que, bueno, cada quien utiliza sus técnicas y sus análisis y distintas cosas, pero muchas se han hecho gracias a la inteligencia artificial. Bueno, la plática es Artificial Intelligence versus Natural Intelligence. Y la idea original era hablar un poquito también de los, bueno, sí se van a tocar puntos fuertes y eso, pero creo que al final el trabajo quedó más apuntando hacia ver los retos, ¿no? Las cosas que faltan por investigar, las cosas que faltan por analizar y que pueden representar riesgos cuando se utilizan inteligencias artificiales en ámbitos sociales. La parte 1, ciencia ficción y para toda esta parte me voy a basar en los trabajos de Robert Miles. Déjenme poner mi apuntador para poder apuntar. Este, es un chico de los pocos que hacen un inglés, de los pocos que hacen trabajos formales sobre seguridad en el desarrollo de inteligencias artificiales. No hay muchos, yo digo, no he tenido todo el tiempo para investigar, pero sí he tratado de investigar al respecto por dónde me desarrollo ahorita y dónde trabajo. Y este es su blog, Life in a Monospice Typeface. Y esta frase, ¿no? Que es de él, que se me hace bastante buena, ¿no? Que justo dice, la inteligencia artificial no te odia, tampoco te ama, pero estás hecho de átomos que podría usar para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Su postura es muy radical, pero es interesante. Y, bueno, empecemos. Primero, una útil clasificación de inteligencias artificiales, que quizá la vamos a mencionar durante la plática. Las particulares son las que utilizan un modelo de una realidad en particular para hacer predicciones y tomar decisiones. Por ejemplo, las que reconocen una cara o las que diagnostican una enfermedad o que solo tratan con una parte de la realidad, no en general. Y las generales que utilizan modelos generales de la realidad para hacer predicciones y tomar decisiones. Entonces, una manera rápida de ver o de imaginar una inteligencia artificial general es como un conjunto o una máquina con un conjunto de inteligencias artificiales particulares que además interactúan entre ellas. Entonces, por ejemplo, lo que pongo aquí es una máquina que sea tan capaz de preparar un café como de controlar toda la red de transporte de la Ciudad de México. O sea, son inteligencias que parecen opuestas, ¿no? O sea, controlar la red de transporte no es nada sencillo, ¿no? Y quizá necesita incluso más y más y más cosas para poder lograrlo. Otra cosa que quizá sea conveniente mencionar aquí, porque puede que no haya gente tan familiarizada, son los dos modelos de programación, ¿no? Como el tradicional, que es donde tú programas un algoritmo dándole a la máquina una serie de indicaciones, una secuencia lógica de pasos a seguir para lograr un objetivo y las técnicas de aprendizaje máquina, ¿no? Que muchas veces son difíciles de seguir en el sentido lógico. O sea, tú programas la función de utilidad, programas la red neuronal, lo que estés haciendo y al final tienes los resultados que quieres, pero es difícil seguir la lógica de cómo le hizo la máquina para llegar a esos resultados. Casi en lo general de la plática vamos a estar hablando de ese tipo de programación, de técnicas de aprendizaje máquina, pero también hay casos en los que mencionaremos las otras inteligencias artificiales. Ok. El diagrama de las inteligencias. Vamos a pensar que este rectángulo es el espacio de todas las inteligencias. Todas las que existen, las que han existido, artificiales, naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de este espacio hay un subconjunto que son las inteligencias que la evolución natural permite que existan. Nuestro cerebro está limitado por la evolución natural, ¿no? El cerebro de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Está limitado por la evolución natural. Dentro de ese conjunto, también nuestras inteligencias están limitadas por las reglas y convenciones sociales. Hay un conjunto de reglamentos, y que además son distintas país a país, ¿no? Pero de reglamentos, digamos, físicos y establecidos, y además hay convenciones implícitas entre sociedad, ¿no? Con las que nos educan desde niños, con las que nos hacen vivir desde niños, ¿no? Y nuestra inteligencia se moldea con base a esas convenciones. Dentro de ese conjunto están las inteligencias de seres humanos que han existido y existirán. Porque, digo, esa es una suposición mía, ¿no? Yo quiero pensar que no todas las que pueden existir realmente existen. Y dentro de esas están las inteligencias de seres humanos vivos, las que están vivos en este momento. Y prácticamente inapreciable están las inteligencias de seres humanos con las que conviviremos durante nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿en dónde pondríamos la inteligencia artificial que reconoce caras? No es una inteligencia de un amigo, no es una inteligencia de un conocido. Entonces, pues, ahí en el conjunto inapreciable no está. En el conjunto de los seres humanos vivos, pues, yo no creo que reconozca caras como lo hacemos los seres humanos. No sé si los seres humanos tenemos programado un conjunto de caras base y entonces buscamos valores de los vectores, ¿no? O coeficientes que nos digan, ah, ese es Manuel, ¿no? O ese es Isabela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco creo que esté aquí en los seres humanos vivos. Bueno, dentro de las reglas y convenciones sociales, lo dudo. Dentro de las que la evolución natural permite que existan, pues, en principio, tampoco está limitada por la evolución natural, ¿no? Entonces, podría estar realmente en cualquier punto, ¿no? Y solo es la que reconoce una cara, ¿no? ¿Cuál es el problema que nosotros tendemos a humanizar a las inteligencias artificiales? Y sobre todo, mientras más complejas son, más parecidas se nos hacen a los seres humanos, cosa que no deberíamos hacer. Les digo, esta postura es drástica, ¿no? Pero les pido que me acompañen durante todo el imaginario porque creo que no está bien humanizar a las inteligencias artificiales y sí pueden llegar a representar riesgos. Además, ¿por qué lo hacemos? Porque usualmente el primer contacto que tenemos con este tipo de problemas o de retos, pues, es a través de la ficción. Y nos hacen pensar en superhéroes, nos hacen pasar un buen rato, nos hacen pensar en que en un escenario real las cosas no se verían tan mal. Pero cuando imaginas o cuando logramos imaginar un escenario real en el que una inteligencia artificial cometa un error que sea fatal para la humanidad o algo así, pues, creo que no sería nada divertido, ¿no? Los, quiero que me acompañen en este ejemplo, si es un poco un viaje mental, ¿no? Pero imaginemos que yo tengo un equipo de investigadores en todos los ramos, ¿no? Y que mi modelo de la realidad es súper general porque tengo a los físicos trabajando en los modelos de física, tengo un equipo de biólogos haciendo cosas de biología, tengo sociólogos haciendo cosas de, bueno, la sociedad, obviamente, antropólogos, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo un modelo de la realidad súper sólido. Y mi objetivo es crear una inteligencia artificial que lo que haga sea controlar el tránsito de la Ciudad de México, que el tránsito de carros específicamente sea eficiente, ¿no? Entonces, bueno, en la versión beta vamos a, esta inteligencia le vamos a poner Transimat. En la versión beta 0.9C vamos a pensar que ya se dio cuenta que los accidentes reducen el tránsito. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras más choques, sobre todo fuertes, menos carros en circulación tienes. Entonces, si tienes muchos choques, reduces el tránsito. ¿Cuál es la función de utilidad aquí? Eficientar el tránsito de la ciudad. Si se reduce, bueno, es más eficiente, la gente hace menos tiempo para llegar de un punto a otro. Entonces, como era beta, fuimos suficientemente buenos, lo previmos y penalizamos que existieran accidentes. La versión 1.0, siendo muy optimistas también. Vamos a pensar que Transimat controla el tránsito suficientemente bien durante un tiempo, pongámosle dos meses, tres meses. Y la ciudad, gracias a Transimat, no todo fluye perfectamente. Hay menos tráfico en las horas pico, en los lugares en donde trabaja mucha gente, por ejemplo, en Polanco, en Insurgente Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas están color de rosa. Pero bueno, pasa un tiempo y se da cuenta que durante vacaciones el tránsito se vuelve eficiente. Entonces, como está conectada a Internet y además tiene todas las credenciales, digamos que por parte del gobierno o algo así, para hacer lo que quiere, a lo mejor empieza a mandar correos de parte de los jefes, ¿no? A los empleados diciendo, oye, no te presentes hoy. Y de parte de los empleados a los jefes diciendo, oiga, jefe, no voy a poder ir. Y lo hace dos mil o tres mil veces y lo hace a lo mejor también conociendo que en Polanco va mucha gente a trabajar, que en Reforma, que en Insurgente Sur, entonces hasta distribuye geográficamente bien esos correos. Y a lo mejor yo nunca me voy a dar cuenta de que estaba haciendo fraude, ¿no? Pero el tránsito lo está disminuyendo gracias a que la gente no está yendo a trabajar, ¿no? Bueno, le ponemos un parche de seguridad pensando en que lo hizo o revisamos su histórico y nos dimos cuenta que estaba haciendo ese tipo de cosas. Decimos, no, eso no se puede. Y le ponemos un parche de seguridad. Sigue funcionando y de pronto entendió que si los autos no tienen gasolina, entonces el tránsito se vuelve eficiente, ¿no? Quizás esto pudo haberlo hecho antes, yo lo puse después, pero bueno. Y a lo mejor lo que ahora hace es tratar de hackear los sistemas de las gasolineras para que no vendan litros de litro, por ejemplo. O trata de alguna manera interrumpir la producción de gasolina, ¿no? O la oferta de gasolina trata de alguna manera de reducirla porque al final está optimizando su función de utilidad, ¿no? Y cuando tienes carros con menos gasolina y la demanda sigue igual, entonces vas a tener menos carros circulando. Igual, revisamos su histórico, nos damos cuenta y le ponemos un parche de seguridad, ¿no? Y bueno, ahora la siguiente etapa, imaginemos que ya se dio cuenta que la COVID, ¿no? Y que las pandemias permiten el tránsito de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque la gente está en su casa, está enferma, tiene miedo de salir a enfermarse, a contagiarse, ¿no? Y entonces ahora de cualquier manera va a tratar de mantener a la gente enferma. Y puede pasar mucho tiempo hasta que yo me dé cuenta de que es gracias a una inteligencia artificial general que estaba programada, ¿no? Entonces a esta historia me gustaría ponerle o cómo la máquina que debía controlar el tránsito podría acabar con la humanidad. Y bueno, podemos seguir, podemos ponerle el parche de seguridad e imaginar otro contexto, ¿no? Y eso, y darnos cuenta de que no todas las cosas pueden ser amables con la sociedad y con nosotros como seres humanos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos topamos con este tipo de problemas? Cuando una máquina no funciona bien o algo así, pues le ponemos un botón rojo. Un botón que le diga como de, bueno, ya no sigas, ya para. Sin embargo, en este contexto de las inteligencias artificiales y sobre todo de las inteligencias artificiales con poder de decisión y de modificar la realidad, es un problema muy simple que no tiene solución todavía. ¿Por qué no tiene solución? Bueno, un primer caso. Olvidamos a asignarle, hay que recordar que la inteligencia artificial, perdón, tiene una función de utilidad. Entonces, si olvidamos asignarle un peso o le asignamos un peso bajo, no nos va a dejar presionarlo porque no optimiza su función de utilidad. Entonces va a utilizar todos sus recursos, a lo mejor nos manda interfaces falsas o no sé, cualquier cosa. Nos hace creer que sí lo estamos presionando, pero en realidad no lo estamos deteniendo. ¿Por qué? Porque no optimiza su función de utilidad. Ese es un caso. El siguiente caso. Le asignamos un peso muy alto en la función de utilidad. ¿Qué pasa? Pues que va a estar tratando de persuadirnos para que presionemos el botón rojo. Una inteligencia artificial suicida. Si ella tiene acceso al botón, pues ella misma lo va a presionar. Pero si no, nos va a persuadir. Y puede que no sea de la manera más amable para que nosotros lo presionemos y pueda optimizar así su función de utilidad. Entonces, tampoco sería como una solución óptima a este problema. ¿Qué decimos? Bueno, somos más inteligentes. Dependiendo del estado del sistema, normalizamos el peso del botón rojo y le asignamos el valor para que tenga el mismo peso optimizar la función de utilidad cumpliendo con su tarea o apretando el botón rojo. ¿Qué va a pasar? Que si a mí me hablan, por ejemplo, de Buenos Aires y me dicen oye, me gusta tu inteligencia artificial, mándame una copia. Y yo le digo a la inteligencia artificial, a ver, cópiate, hazte una copia o hazme un sucesor tuyo, muy probablemente los va a quitar. Va a quitar esas líneas de código, va a quitar el botón rojo. ¿Por qué? Porque cuando revise su histórico va a decir, a ver, estas líneas de código me toman tiempo para evaluar y nunca han optimizado mi función de utilidad. No las necesito. Me están pidiendo que me optimice, que me haga una copia óptima, pues me las voy a quitar. Entonces, ese también puede ser y se llama el problema de los sucesores. De hecho, ese problema en específico. Y el caso cuatro. Imaginemos que escondemos por todos los medios el botón rojo. Yo se lo doy a una persona para que lo guarde allá, si es código o que lo encripte de alguna manera o algo y que no tenga acceso a la inteligencia artificial. Bueno, no podemos ser tan ingenuos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tiene un modelo de la realidad que es muy completo, que conoce el comportamiento humano. Entonces, no le va a llevar mucho tiempo darse cuenta de que nosotros, los seres humanos, somos tan básicos que lo mejor que hacemos con las máquinas que no funcionan es ponerles un botón rojo para apagarlas. Entonces, obviamente se va a preguntar y dónde está mi botón rojo y esa información no necesariamente nos la va a dar a nosotros. Nos la puede ocultar y es información que puede condicionar sus resultados o los resultados que obtengamos cuando ella ejecuta sus tareas. Y podemos seguir pensando en distintos casos. Yo lo que sé y lo que he investigado hasta el momento es que está abierto el problema. Perdón, entonces no es algo tan sencillo pensar en que una inteligencia artificial con tanto poder con un botón rojo se puede apagar, ¿no? No sé si hasta aquí haya participación o algo, si no seguimos. O se puede, no, ¿verdad? Bueno, nos pasamos al final. Parte 2. No tan ficción. Esta parte está basada en el libro de Hannah Fry, que se llama Aquí lo muestros, se llama Hello World. Y, perdón, trata mucho sobre la relación. Es un libro muy interesante porque estudia la relación que tenemos los seres humanos con las inteligencias artificiales. Hannah Fry es una matemática inglesa. El libro es bueno. A ella le tocó, bueno, es un dato, a ella le tocó dar las charlas de Navidad en este año, el 2019, de la Royal Institution. Y el primero que dio esas charlas, para nosotros físicos, fue Michael Faraday. Así que, pues es buena, ¿no? Y es buena matemática. Y a mí me gustaría refrasear un poquito esta pregunta que ella plantea en la introducción de su libro, que es, ¿qué carro autónomo comprarías? ¿Uno que prioritiza o que le da prioridad a tu vida cuando chocas? ¿O uno que da prioridad a salvar tantas vidas como sea posible, aunque eso no implique salvar la tuya? Yo quisiera replantearla. Si nosotros fuéramos los que programamos ese carro, ¿cómo lo programaríamos? ¿Daríamos prioridad a quien va adentro, no importando que mueran mucha gente en caso de un choque? ¿O daríamos prioridad a salvar la mayor cantidad de vidas en caso de un choque? Bueno, ese es un debate ahí que les quede pendiente y una reflexión, ¿no? La gran pregunta de esta parte es, ¿cuál es el papel que nosotros como seres humanos, como individuos y como sociedad, debemos tomar en las crecientes interacciones que estamos teniendo con las inteligencias artificiales? Hay que recordar, o sea, las inteligencias artificiales son buenísimas y si yo en un contexto pongo a competir a un ser humano con una inteligencia artificial, sobre todo si es de cálculo o incluso ya de otras tareas, seguramente va a ganar la inteligencia artificial porque reducen el riesgo, perdón, el error humano, lo reducen en gran parte. Sin embargo, no son perfectas. Sí hay una probabilidad de error y esa probabilidad de error puede representar un riesgo social dependiendo de qué tanto poder se le dé a esa inteligencia artificial. Aquí voy a abordar tres ejemplos, son ejemplos sencillitos y que de hecho Hanna maneja en las primeras 10 páginas de su libro, ¿no?, de casos en los que ha fallado la inteligencia artificial o en los que la interacción humana-inteligencia artificial no ha sido la mejor, ¿no? El primer caso, exceso de confianza. Imagínense que van en una carretera, ¿no?, en su carro y les salta la alerta de bajo combustible. Ustedes ya conocen la carretera, ya saben qué rutas hay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que piensan es, sí, no voy a llegar. O sea, ya saben que para la siguiente gasolinera no les alcanza el combustible. Y voltean a ver su GPS y el GPS les dice, acabo de encontrar un atajo. Uf, se salvaron, ¿no? Entonces, sin pensarlo, tomamos la desviación y agarramos el atajo que nos va diciendo el GPS. Manejamos unos 5 o 10 minutos y de pronto el camino se vuelve de terracería, ¿no? Ya no hay camino formal ni nada. Seguimos manejando 10, 15 minutos y a lo mejor ya ni camino hay. Y a los 20 minutos ya no cabe ni el carro, ya son puras carretas y eso. Y cuando se nos acaba la gasolina, acabamos así en el acantilado, ¿no? Y acabamos yendo a la corte por manejar sin cuidado. Esto pasó ya, pasó en Estados Unidos, en 2009. Y el entrevistado dijo, el GPS insistía en que se trataba de una ruta. Uno no espera dirigirse directo a un acantilado. Solo confía en él. Y un dato es que en la vida diaria era chofer. O sea, el señor conocía las rutas, sabía perfectamente en dónde había una gasolinera, sabía cuál si era un camino transitable, sabía cuál no. Y sin embargo le hizo caso al GPS. ¿Por qué? Por el estrés a lo mejor, ¿no? O por sentirse abrumado en el momento de tomar la decisión. Entonces, esa es una lección. La siguiente lección, estupidez humana. Esta es muy triste, la verdad. En Idaho, en 2012, hubo un caso donde a mucha gente le redujeron los apoyos que tenían para acceso a la salud. Y se los redujeron porque, según argumentaban, había falta de presupuesto. Y además, porque habían adquirido una superherramienta de inteligencia artificial que les decía a quién sí asignar presupuesto, a quién no, qué cantidad de presupuesto asignarle, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasó fue que la gente se dio cuenta que las predicciones hechas por la superherramienta aparecían arbitrarias. A unos les aumentaban muchísimo la ayuda, ¿no? A otros se las reducían al 30% de lo que estaban recibiendo y era gente que realmente la necesitaba y empezaron a entrar demandas. Las demandas procedieron, pero no fue un caso fácil. Fue un caso que tomó cinco años, desde mediados del 2012 hasta finales del 2016, por ahí, resolver en una corte. ¿Por qué? Porque la empresa argumentaba que el software era un secreto de la empresa. Entonces, no querían mostrar nada de lo que estaban haciendo con esa superinteligencia artificial porque era su secreto. Entonces, no querían hacerlo público. Hasta el 2016 hubo un juez que dijo, a ver, yo no estoy de acuerdo. Tuvo acceso al código y se dio cuenta que eran hojas de Excel llenas de bugs que, además, cuando estudiaron la lógica del algoritmo, encontraron que ni siquiera tenía sentido estadístico, ni siquiera tenía formalidad estadística. Entonces, que básicamente producían resultados aleatorios. ¿Qué pasó? Pues obviamente acabaron en la corte, ¿no? Aquí quiero decir que México es uno de los países que menos leyes tiene que regulen la aplicación de inteligencias artificiales, la colecta de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre la colecta de datos hay algo interesante. Durante la semana me llegó la noticia de que en Alemania están organizando un concierto para que vayan miles de gentes, ¿no? Y de hecho sonó, bueno, no sé si en las noticias de aquí de México, pero sonó bastante porque la gente estaba preguntando, es que ¿dónde está la ética? O sea, están organizando un concierto como para que vayan un montón de conejillos de indias y colectar datos y estudiar la propagación de la epidemia. Pero, pues, ¿dónde está la ética? O sea, ¿cuál es el límite que tenemos para decirle a la gente? Si quieren, vayan, enfermense y a mí me dan los datos para estudiarlos. Entonces, hay que ponerse a reflexionar un poco también en ese sentido, ¿no? La última lección. Hay que ser valiente. Este caso es famoso, ¿eh? Así que a lo mejor por ahí ya lo han oído. En plena Guerra Fría, ¿no? Imagínense, están en Rusia y ustedes son los encargados de monitorear o de una estación de monitoreo temprano de ataques nucleares de Estados Unidos. Y ustedes están allá en Rusia. Entonces, su única misión, así, tienen las órdenes desde el superior del ejército ruso, es dar la alarma si suelta, si el radar encuentra que Estados Unidos inició un ataque nuclear, ustedes dan la alarma porque Rusia en ese momento manda un contraataque de la misma magnitud, ¿no? Entonces, estamos hablando de ataques nucleares y estamos hablando de dar la alarma. ¿Qué pasó? Que Stanislav Petrov, el 26 de septiembre de 1983, después de un ataque ruso, o sea, esperando casi un contraataque americano, estaba en esa estación de monitoreo cuando la alarma saltó. Y lo que hizo fue que no confió en la inteligencia artificial y se contuvo de dar una alarma que muy probablemente habría desencadenado una guerra nuclear. O sea, la sociedad no estaría como nosotros la conocemos. Quizás ni siquiera, bueno, dos o tres generaciones antes, tampoco lo hubieran conocido como les tocó a ellos conocer la sociedad. Entonces, esperó 23 minutos para darse cuenta que la inteligencia artificial había cometido un error. Esta es una frase de Stanislav Petrov y que dice, todo lo que pasó no me concernía, era mi trabajo. Estaba simplemente haciendo mi trabajo y fui la persona correcta en el momento apropiado. Eso es todo. Mi difunta esposa estuvo 10 años sin saber nada del asunto. ¿Pero qué hiciste? Me preguntó. No hice nada. Entonces, para los escépticos también que dicen, no, las inteligencias artificiales no tienen tanto poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pues literalmente el 26 de septiembre de 1983, este, el poder de, el destino de la humanidad, de la decisión del destino de la sociedad actual en aquel entonces, estaba en manos de una inteligencia artificial que además estaba cometiendo un error. Entonces, ¿cuáles son las moralejas? Bueno, ah, esta es la foto de Stanislav Petrov. Lo pueden googlear, es un caso famoso. La conocen como el incidente de otoño, me parece. Y este, está interesante enterarse de eso. Al, al individuo lo premiaron varias veces, ¿no? Justo porque, pues echó a todo su ejército encima y eso. Pero tenía razón. Y quizá tuvo una corazonada nada más de que no era, de que no era una alerta verdadera, ¿no? Las moralejas ahora sí. Las emociones humanas y el contexto pueden afectar considerablemente el grado de confianza que depositamos en las inteligencias artificiales. La segunda, es muy fácil confiar en algo que no necesariamente entendemos, sobre todo porque hay técnicas de programación de inteligencias artificiales en los que a tu producto final, a tu inteligencia artificial final, no le puedes seguir la lógica. Es difícil sentarte a interpretar el estado de una red neuronal, por ejemplo, o algo así. Porque a veces no son interpretables, simple y sencillamente por eso. Pero confiamos cuando lo afirma alguien que dice entender o cuando obtenemos resultados que nos agradan. Y creo que hay que detenernos un poco a tratar de pensar el porqué de los resultados que obtenemos. La última. Cuando depositamos... Perdón. Cuando depositamos tanto poder en una inteligencia artificial, debemos ser conscientes que existe una probabilidad de error, por más remota que sea, aunque sea el 0.1%, existe una probabilidad de error, y plantear qué hacer en dado caso, preferiblemente desde que diseñamos la inteligencia artificial. Aquí una pregunta que está abierta también, porque casi no hay investigación al respecto, les digo es, ¿cómo sabríamos en un momento dado que se trata de un error de la inteligencia artificial? Se puede saber, se puede estimar, se puede hacer un análisis, se pueden hacer proyecciones, y me gustaría invitarlos a que lo hiciéramos, ¿no? Y bueno, las conclusiones, que en realidad están en signos de interrogación, porque pues es un tema abierto y que me gustaría que siguiéramos. Yo pensé que mi trabajo, mi exposición iba a quedar más larga, pero bueno, por asuntos de trabajo ya no pude completarla más. Es que las inteligencias artificiales son herramientas muy útiles, yo las uso en el trabajo, son muy aplicables, ¿no? Varias de las decisiones que se han tomado durante la pandemia vienen de inteligencias artificiales, ¿no? Que usualmente eliminan en buena parte el factor de error humano en los lugares en los que se aplica. Sin embargo, como se están desarrollando tan rápido, también crecen los retos y los riesgos que puede implicar utilizarla sin cuidado. Entonces, ojalá que con esta pequeña charlita, sí despierten varios como la curiosidad por investigar un poquito de esta rama, por formalizar cosas, ¿no? Meter un poquito de ecuación, es decir, el riesgo lo proyecto así, se puede proyectar así, si la probabilidad de error está, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo enfocándose al ámbito social. Es, como les decía al principio, en el mundo ahorita está creciendo la corriente política que toma decisiones con base en análisis de datos, que contrata científicos de datos, que le entra al Big Data, que le saben al código, que le saben a Spark, que le saben a SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además están abiertos a aplicar todas estas nuevas herramientas que se están desarrollando para tomar decisiones que al final afectan el entorno social y nos afectan a todos, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.